¿Qué es el Nónios? Soy Miguel Ángel Sebastián y vamos a ver fundamentos y aplicaciones del Nónios. El índice que se va a desarrollar consta de las partes de la diapositiva y la primera de ellas, su introducción, vamos a definir primero que es el Nónios. Según el diccionario de la lengua española, de la Real Academia Española, el Nónios o Nónio es una pieza auxiliar que se superpone a una escala graduada y permite aumentar la precisión de su medida en una cifra decimal. Es decir, si una regla graduada milimétrica, que son las más comunes, es decir, que tiene una resolución de un milímetro, se la acopla a un Nónios, podrá leer con precisión décimas de milímetro, en lugar de milímetros. Este mecanismo de escala auxiliar se suele conocer como Nónios y también como Bernier. ¿Cuál fue su desarrollo? Pues la datación que se tiene se debe Nónios al portugués Pedro Núñez, Pérez Núñez, que estudió en la Universidad de Salamanca y era astrónomo, era matemático y a efecto de aumentar la precisión y la resolución de los astrolabios, aplicó, desarrolló y aplicó el Nónios. Posteriormente, el jesuita bávaro Cristófer Clavius, amigo de Núñez, persona muy importante en la historia porque fue el responsable científico del calendario gregoriano, incorporó mejoras al diseño y utilización del Nónios. Un siglo más tarde, el francés Pierre Bernier, que estuvo buena parte de su vida al servicio del rey español, Carlos I, escribió en su libro una explicación detallada de la escala Nónios, la escala Bernier, y por eso en muchos países y en muchas ocasiones este mecanismo recibe el nombre de Bernier. El fundamento del Nónios es muy sencillo. Se trata de la regla, tenemos una escala dividida en milímetros, como hemos dicho antes, en este caso en unidades, en divisiones de escala, y tenemos aquí, hemos dibujado diez elementos. En principio, su resolución se centra a cuando lo que queremos medir coincide con alguno de los trazos de esta regla. Es decir, si tenemos una pieza como la de la figura y queremos medirla, pues lo que decimos es, hombre, pues tiene algo más de dos, de dos unidades, tiene bastante menos de tres, no llega a dos y medio, bueno, pues el resultado de nuestra medida, así a ojo, subjetiva es dos y pico. Bien, pues vamos a hacer la incorporación del Nónios. En Nónios consiste en que nueve unidades de la regla principal se dividen en diez partes iguales. Entonces, esto de manera física aquí se tiene nueve unidades, se ha dividido en diez, y aquí nueve unidades se ha dividido en diez. En este caso es en un dispositivo que se llama P de Array, en este caso es un dispositivo, un instrumento de medida que se llama micrómetro. Bueno, pues entonces, si nosotros hacemos esto, hacemos tope con esta escala auxiliar, vemos que coincide con el tramo tres. Entonces, podemos decir con toda tranquilidad que la medida de esta pieza son dos coma tres unidades. Bueno, vale, estupendo. ¿Esto es así? ¿Por qué es así? Vamos a verlo ahora. La justificación matemática es la siguiente. En el fondo, nosotros lo que estamos midiendo, lo que estamos evaluando es LM, pero LM es igual a LR menos LN. Bien, LR está claro que son cinco unidades, pero de alguna manera, donde coinciden el cinco y el tres, el cinco con las escales auxiliares es en el tres. Y estos son tres unidades, pero no de valor uno, sino de valor nueve décimos. Dicho de otra manera, LM es igual a LR menos LN. LR es cinco y LN es tres por nueve décimos, porque cada unidad de la escala auxiliar son nueve décimas de la escala principal. Estos son veintisiete décimos, el cinco menos dos con siete es igual a dos con tres, que era lo que habíamos dicho antes. Es decir, que leyendo la escala principal, el valor de los, vamos a decir, milímetros, en la escala auxiliar se detectan las décimas de milímetro. Aquí sería dos, por lo que sería la escala principal, más tres, que sería la escala secundaria o de las décimas de milímetro. ¿Y instrumentos cononius? El segundo gran apartado de esta exposición. Pues quizá el más conocido sea el calibre Piderrey, que es el que es representado en la figura, que es muy usual y es, de alguna manera, durante muchos años, era el que se llevaba en las batas los ingenieros, los técnicos, al igual que los fonendoscopios y los llevaban los médicos. Ese era el instrumento del día a día que caracterizaba el ejercicio de la ingeniería. También es muy frecuente, en otro instrumento, que se suele llamar micrómetro, que es un mecanismo, que se basa en un mecanismo de rosca, que luego contaremos con un poco más de detalle. Aquí se tiene un micrómetro mecánico milesimal, con un campo de medida entre 0 y 25 milímetros, y este es el mismo, realmente el equipo de medida es el mismo en ambos dos, pero está montado sobre una horquilla más grande para medir piezas que tengan entre 125 y 150 milímetros. Esto es lo que nos está indicando que este instrumento, el campo de medida son realmente 25 milímetros, lo que pasa que según el utillaje que se le coloque, según la horquilla que se le coloque, puede hacer esos 25 milímetros a partir de 0 o a partir de 125, como es el caso de la derecha. Vamos a ver cómo se leen con el nonius piezas de manera usual. Se van a hacer tres ejercicios o tres ejemplos, uno con el nonius decimal en pie de rey, otro con un nonius vigesimal en un pie de rey, y un último con un nonius decimal en un micrómetro. Decíamos que el pie de rey es un instrumento muy normal, pero realmente es tan sencillo y tan simple como que es una simple regla, pero que tiene dos topes. Lo que se trata únicamente es que nosotros cuando con una regla queremos hacer coincidir en lados curvos, es muy difícil atinar y ver dónde está el cero y dónde está el resultado de la medida. Sin embargo, si físicamente colocamos unos topes mecánicos, pues esta especie de presa nos marca exactamente los extremos del diámetro y con ello nos garantiza que la toma de datos, la toma de la longitud es correcta. Lo demás es simplemente una regla, a la cual se le ha asignado senonius para aumentar en una cifra decimal su resolución. Este es el caso más sencillo. Habíamos visto ya que nueve partes se habían dividido en diez, esto ya no es nuevo, y vamos a medir una moneda de curso legal de un euro. Bueno, nos sale un 23,2. Yo creo que en la siguiente se ve ampliadas un poquito mejor. Realmente es 20 milímetros, 21, 22 y 23, 23 y un poquito más. ¿Dónde coincide en onius con la escala principal? Pues coincide más o menos aquí. También podría ser aquí, pero bueno, más o menos puede coincidir aquí. Evidentemente puede haber alguna indeterminación al final, pero vamos a suponer que coincide aquí. Realmente el resultado es 23,2, porque es 23 milímetros más el segundo trazo del onius. Vamos a utilizar un instrumento mejor, más profesional. En este caso tenemos una escala de 40, aquí sobre 40 milímetros, sobre 39, lo que hemos dividido en diez partes, y a su vez, como esta escala más ampliada, se ha dividido en medias partes. Pues entonces aquí medimos el euro y vemos también lo mismo, que es 20, 21, 22 y 23, y un poquito más, y eso coincide el 2, precisamente. Luego es 23,2, nos sale lo mismo que nos salía en el otro instrumento. Ahora bien, si hubiera coincidido en una rayita corta, por ejemplo en esta, que no está muy lejos de coincidir, sería 23,25, con lo cual este instrumento, aparte de las décimas, también permite apreciar las medias décimas. Por eso le hemos llamado vigesimal, porque permite leer la vigésima parte del milímetro. Aquí se tiene. Coincide en el 2. Pero el 2,5 y el 1,5, pues evidentemente está muy cerca, como no pensé de otra manera. En este caso se está midiendo otro diámetro, un diámetro de una pieza fabricada de aluminio, y aquí se ve que es un poquito menos de 20 lo que mide. ¿Cuánto es? Pues aquí podemos ya anticipar que coincide con el 9. O sea, la medición de esto va a ser 19,9. No obstante, se ve mejor en las siguientes diapositivas. Aquí se ve que es un poco menos de 20, y aquí se ve exactamente que coincide con el 9. O sea, 19,9. Ya sabemos medir con un instrumento que tiene un nonius, como elemento auxiliar, como escala auxiliar. En el caso del micrómetro, el micrómetro es un instrumento que también se llama Palmer, en honor a Jean-Laurent Palmer, que lo patentó en 1845, perdón, 1848, y esto se basa en un sistema de tornillo-tuerca, de tal manera que a cada vuelta que da el elemento móvil recorre el tope, que es este de aquí, el tope móvil recorre medio milímetro. Por lo cual hay que dar dos vueltas para recorrer un milímetro. Y como el tambor está dividido en 50 partes, pues apreciará centésima. Ahora bien, el truco es añadirle una escala auxiliar tipo nonius para poder apreciar la milésima. Entonces, con esto, tenemos un instrumento milésimal. En este caso, el micrómetro milésimal de 125 a 150 de campo de medida, pues hacemos una medición como esta, y aquí vemos que es 25, 26, es decir, lo primero que medimos aquí son los milímetros enteros, luego, si está entre 0 y 50, es la primera media vuelta, pero si se está entre 50 y 100, y 99 está en la segunda vuelta, con lo cual esto es una ayuda que nos permite ver si estamos en la primera media vuelta, o sea, en el primer medio milímetro o en el segundo. Aquí estamos en el primero, luego vemos aquí que estamos prácticamente a cero, y aquí donde coincide. Con esto hacemos la medición de son 100, recordar que esto estaba unido a una horquilla que medía 125, lo cual estamos casi en 127 milímetros, porque 125, 126 y no diga 127, y en esta medición estamos en 70 y estamos coincidiendo en el 1, con lo cual es 125, 126, no llega a 127, 70 y un poquito más en la escala de Núñez, que es una milésima, con lo cual la medición hecha con este instrumento, en esta posición, vemos que no hay piezas, una posición colocada al azar, es de 126,701 milímetros. Las cuatro partes que tiene, de los milímetros, los medios milímetros, las centésimas y las milésimas con el noleos. Bueno, pues hacer operaciones matemáticas y geométricas en papel es complicado, pues tanto más hacerlo en taller y sobre piezas reales, entonces pues hace falta elementos auxiliares. Este ingenioso dispositivo, este ingenioso sistema, permite aprovechar las capacidades de medida de un instrumento, dándole, confiéndole una cifra decimal más, que puede ser una décima, incluso medias décimas, como hemos visto en estos ejemplos. Este se utiliza en instrumentos de metodología dimensional, como son los que hemos visto ahora, pero también en instrumentos de astronomía, en máquinas y herramientas, etc. Es un instrumento del siglo XVI, que ha llegado hasta nuestros días. Surge de la tradición tecnológica de la península ibérica. Recordemos que Bernier trabajó para la corona española y Nunes se formó en Salamanca, y es portugués y trabajó en Portugal. Puede que haya antecedentes de oriente que se hayan utilizado antes, con disposiciones más primitivas o no, y que hayan venido a través de la ruta de la seda o a través de la invasión musulmana a la península ibérica. Pero, en principio, el origen documentado es el de Perenúnes, hacia 1530. Este instrumento ha sido ampliamente utilizado y sigue utilizando hasta la actualidad. Y hacía antes que era uno de los síntomas identificativos de un técnico en un taller, el llevar el pie de rey, un técnico de precisión, no un técnico de máquina operativa, sino más bien que comprobaba las medidas, incluso torneros fersadores que estaban a pie de máquina. Con este instrumento se ha llegado a la luna. Con este instrumento se han hecho los motores y las piezas y los chasis de Fórmula 1 hasta hace un par de décadas. Y con este se han hecho todas las máquinas y todos los dispositivos e instalaciones del Canal de la Mancha y todos los aviones hasta hace cuatro días, que recientemente está siendo desplazado por instrumentos muy parecidos, pero que beben de una tecnología electrónica, lo cual les permite no solamente obtener la medición, sino también transmitirla de manera automática a los procesadores que generan y que procesan este tipo de medidas. Pero los principios físicos de nonios y los instrumentos basados en nonios han sido utilizados y se siguen utilizando y siguen en venta instrumentos basados en sistemas con nonios. Las referencias, siempre me gusta ir a referencias primarias, tal como la historia de las tecnologías, un documento específico sobre Pedro Núñez, un curso clásico de metodología dimensional en España, el profesor Carro, publicado en 1980, y aquí están los enlaces a todos los organismos en los cuales estamos trabajando, estamos colaborando en los temas de historia de la tecnología y de patrimonio industrial. Con esto doy por finalizada esta presentación de los fundamentos y aplicaciones de nonios. Muchas gracias.